Estaba deseando aclarar este asunto. ¿Le apetece una taza de té? ¿No tienes café? ¿Café? Sí, café. No, no tomo café. ¿No bebes café? ¿Ni café instantáneo? No, no tengo. ¿No tienes café instantáneo? Bueno, no suelo tener. ¿Quién no tiene café instantáneo? Yo. Se compra un frasco, se guarda en el armario y allí se queda. Cuando lo necesites lo tienes a mano, dura eternamente, porque está liofilizado. Lo tendré muy en cuenta. Así que sacaste el libro en el 71. Sí, y lo devolví en el 71. Ya, ese fue mi primer año en este trabajo. Un mal año para las bibliotecas, un mal año para América. Los hippies quemaban las tarjetas de socio exhortando a la gente a robar libros. No juzgo a un hombre por su pelo la música que escuche, aunque el rock nunca fue mi rollo, pero ponte zapatos para entrar en la biblioteca pública, mocoso. Mire, señor librero. Yo devolví aquel libro, lo recuerdo perfectamente. Eres humorista, hace reír a la gente. Lo intento. ¿Y crees que esto es un chiste, verdad? No, en absoluto. Te vi una vez por televisión. Me sonaba tu nombre de mi lista, lo busqué y por supuesto allí estaba. ¿Crees que por ser famoso contigo no van las normas, que estás por encima de la ley? Claro que no. Pues te diré una cosa, chavalote. ¿Recuerdas el pequeño sello, el de la biblioteca pública de Nueva York? Quizá no signifique nada para ti, pero para mí sí, para mí significa cantidad. Adelante, ríete si quieres. Conozco a los tipos como tú. Chulos que tratan de llamar la atención, siempre dando la nota. Sí, sé lo que estás pensando. ¿Por qué este tío monta este número por un decrépito libro? Bueno, te diré el por qué, chaval. Tal vez podamos vivir sin bibliotecas tú y yo. Tal vez somos muy viejos para cambiar el mundo. Pero ese niño, que está sentado abriendo un libro en este momento en una biblioteca pública, viendo los dibujos de Wall-E o de Ninjas, o del gato y el sombrero, o los cinco hermanos chinos, ¿no se merece algo mejor? Bueno, mira, si crees que el problema son las multas o los libros virlados, recapacita un poco. Ese niño tiene derecho a leer un libro sin convertirse en un pervertido. O puede que eso te excite, Seinfeld. Quizá sea así como te diviertes tú y tus amigotes. Pues te lo advierto, cantamañanas. Se acabó la juerga. Te concedo siete días, Seinfeld. O sea, una semana. Gracias.